Una producción original de Troop. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Yo me levanto tarde, yo duermo ocho horas. O sea, empecé literalmente a enfrentarme. ¿Qué quiere Vilma? Y claro, todo el mundo hubiera pensado que no se puede. Por ejemplo, yo tengo una niña de seis años, pero yo no sé si la llevo al colegio en la mañana. Es mi esposo. Eso rompe la cosa con las mamás en el colegio. O sea, yo soy mala madre categorizada en el colegio de mi hija porque yo no llevo a mi hija al colegio o porque yo viajo. Y me pregunté, ¿y con quién se queda la niña? Y yo, ¿con su padre? Porque si fuera el padre que viajara, nadie le preguntara al papá con quién se quedó la niña, ¿no? Sin embargo, eso es mi vida soñada. Y mi esposo me dice, es que a mí me encanta llevarla porque voy temprano a la oficina. Yo prefiero comenzar a trabajar más tarde. Entonces, muchas veces creemos que trabajar por nuestro sueño y aterrizarlo no va a poder hacerse realidad y realmente es que no nos queremos enfrentar. ¿A qué queremos? Entonces, me es más fácil, por ejemplo, mi esposo dice, ay, Vilma, vamos a construir una empresa de tal. ¿Vale? Te es más fácil seguir los sueños de tu pareja o de un jefe que atreverte a soñar tú y a perseguir tus propios sueños. A ver, es que justo para allá quiero ir. Si algo me gusta de, digamos, este momento global es que ya cada quien puede convertirse en emprendedor. O sea, ya no, digamos, hay este esquema del siglo pasado, ¿no? De unirte a una empresa y entonces trabajar ahí toda tu vida y eventualmente jubilarte. Ahora ya ni jubilaciones hay. O sea, te corren, te mandan al carajo y nadie te indemniza. O sea, créanme, créanos. Entonces, sí, hoy es distinto, ¿no? Hoy cada quien es su empresa. Hoy cada quien es su proyecto. Me parece hermoso, me parece inspirador, me parece poderoso. Vilma, pero también honestamente me asusta. O sea, ¿por dónde empiezo? Digamos que sí también es más fácil y cómodo subirte a un barcote que alguien más tripula a construir tu propia embarcación. Entonces, me encanta y se escucha muy bien esto de ser tu propia marca y ser tu propia empresa. Pero si con este libro puedo entender cómo lograrlo, pues entonces sí. No, no, tal cual. Y en el libro yo te lo explico. Pero lo primero es el tema del riesgo. Tú nunca vas a conocer a una persona exitosa que no asuma riesgo. Yo tengo, por ejemplo, teorías muy fáciles. No creo ni un servicio, ni un producto, no lanzo un libro. Yo no abro una empresa si yo no pongo de mi propio dinero personal. La mayoría de veces nosotros, no, yo creo en la iniciativa, pero quiero un socio que ponga el dinero. Yo pongo el talento. No, ¿cómo así? O sea, ¿cómo tú no vas a invertir? Lo primero que yo hice cuando salió este libro fue comprar copia. O sea, lo primero que yo hice, yo como autora. O sea, yo podía pedirle a la editorial que me mandara. Yo compré. O sea, porque yo creo en mi libro. Y la primera que quería comprar el libro soy yo. Después de estas Navidades, yo me voy a pasar comprándole el libro a la editorial para regalárselo a todo el mundo. En esta Navidad yo voy a regalar mi libro. Porque, ¿qué? Ese güey. O sea, yo creo en mi proyecto. Entonces, ¿cuántas veces la gente dice bla, bla, bla? Y no invertiría ni 10 dólares de su dinero propio. Entonces, es el primer filtro para saber si de verdad tú quieres esto. Sí. Y tienes que entender que sin riesgo no hay conversión. O sea, esa es la realidad. Tenemos que poco a poco aumentar el riesgo. Y número dos también es de verdad, nos vemos con esto a corto, medio, largo plazo. No todos los negocios, no todo lo que vendemos tiene que ser a largo plazo. Pero tú tienes que tenerlo claro. Entonces, yo, por ejemplo, sé que hay empresas que cuando mi hija sea mayor, que herede, no van a existir. Yo lo tengo claro. Porque las empresas nacen para ser vendidas o para morir. Sí. Entonces, yo sé que hay empresas que no van a estar. Pero yo sí sé que hay otras que sí van a estar. Entonces, yo lo tengo claro. Entonces, el foco, la intencionalidad y todo lo que hacemos va a eso. Tú tienes claro. Yo pregunto a la gente. En tu lecho de muerte, y es muy fuerte, te vas muy profundo. ¿Lo que tú quieres emprender hoy en día te dará orgullo o te dará arrepentimiento y vergüenza? ¿Por qué? Porque muchas veces también por la moda que hay ahora, te metes en negocios que tú no crees en eso. Y te buscas el atajo para ganar dinero y hacerte rico de la noche a la mañana, que no es real. No es cierto. Eso no es así. Eso conlleva trabajo, conlleva esfuerzo. Y lo que la mayoría de gente no entiende, que no se trata de llegar a acumular riqueza. Se trata de poder no mantener la riqueza, sino multiplicarla. Entonces, la gente persigue como me voy a hacer de dinero, pero no sabe luego. Cuando llega allá, cae. Hemos visto muchos atletas ganar contratos grandísimos y luego estar quebrados. Claro, no saben, digamos, cómo invertirlo y cómo multiplicar esa riqueza. No, porque no entendieron que el juego no era llegar a la cima. Claro. Era poderte quedar en la cima, buscar otra cima, multiplicarlo, seguir impactando. Pero veo que planteas de entrada el conocerte. Sí. O sea, ¿qué quiero que sea esta marca personal? ¿A dónde la quiero llevar? Bueno, tengo que empezar por ver para adentro. ¿Y qué me interesa? Así es. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? Y además, ¿qué me sale bien? ¿No? También mis capacidades y talentos. Ahí hablamos también del IKIGAI, que es una de las fórmulas más importantes de propósito. Yo cuando comencé a emprender, mi propósito era hacer la educación asequible y gratuita. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que hay muchas personas que su mentalidad o su bolsillo no le permite pagar por formación. Entonces, nosotros nos empezamos a distinguir por hacer formaciones gratuitas que podrían perfectamente venderse. Y fue un valor diferencial de nosotros. Y durante un tiempo, esa era la misión y el propósito de Vilma. Llega un momento en que yo digo, no, o sea, yo luché mucho para llegar a tenerlo todo de verdad, a tener este balance, esta vida donde yo me siento feliz, que mi felicidad es no negociable. Y yo tuve que cambiar mi propósito. Entonces, yo le invito a todas las personas también que si tú comienzas con un propósito y ya se te quedó pequeño, que sueñe más grande. Claro, recalcular. Exacto. Entonces, mi propósito hoy es ayudar a otra persona a que viva en su propia definición de éxito, que es personal y profesional. Yo no lo separo. Entonces, pero eso fue por entrar en ese viaje de autoconocimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo más disfruto? Siempre hay una frase. ¿Qué harías sin que te pagaran? Ya, pues yo la reformulo. ¿Vale? ¿Qué yo hago felizmente, aun cuando todavía no ha llegado el cheque que me van a pagar? Pero yo trabajo una mentalidad de abundancia y digo, ¿por qué yo no sería merecedora de que me paguen? Claro. Porque una cosa es que yo quiera donar mi talento y ponerlo para una causa social. Otra cosa es que yo deje que se aprovechen de que estoy quizá en mis inicios, mi vulnerabilidad. Entonces, yo siempre estoy pensando, ¿qué me hace feliz? O sea, ¿qué yo disfruto? Entonces, por ejemplo, escribir libros a mí me encanta. Dar conferencia y viajar por todo el mundo, a mí me encanta. Te juro que era mi sueño conocer el mundo. Y hoy me sale gratis porque encima me pagan. O sea, yo soy conferencista. Entonces, para que veas lo que el precio que tú pagas antes, cuando tú dices quién yo soy, qué yo quiero, luego lo vas a conseguir en el futuro. El problema es que ni siquiera nos tomamos el tiempo de reflexionar. Claro. Que somos buenos, porque no dan la gracia, que no da orgullo. No nos hacemos preguntas básicas. Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir. Somos aliadas. Una producción original de Troop.